Sorprendentes e impactantes videos cuando dicen captar duendes se viralizan rápidamente en las redes sociales. Pequeñas criaturas que aparecen caminando o molestando a animales son algunos de los videos de miedo que veremos en este nuevo top. Sin duda muchos de aquí jamás desearíamos encontrarnos con estos seres místicos. En este nuevo video presentaremos 4 increíbles grabaciones nunca antes vistas cuando dicen captar duendes. Número 4. Este video fue captado en Argentina. Hay muchas historias sobre esta grabación. Algunos dicen que fue captado en una universidad. Otros hablan que un guardia de seguridad de una fábrica fue el testigo de este aterrador suceso. Y lo que vemos en las imágenes es a un joven con su traje de seguridad que capta algo pequeño. Una criatura que se está moviendo. Hay un momento que el joven pregunta quién está ahí y la respuesta es bastante perturbadora. Veamos el video. Cuidado, Jere, compañero. Cuidado dónde está ahora. Cuidado, guacho. La concha, su madre. ¿Qué está ahí? ¡Ey! 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 Número 3. Este suceso fue captado sobre un río. La historia sería que una mujer estaba grabando en ese momento la zona del río y no se percata de una figura oscura que aparece caminando tranquilamente como si hubiera salido desde el río. Esta criatura no parece ser un animal conocido, camina en dos patas y no parece ser de gran tamaño. Es por eso que muchos asocian a este ser como un duende real. ¿Tú qué opinas? Número 2. Este fenómeno ha acontecido también en Argentina. Una persona grabaría el momento que un supuesto duende estaría molestando y persiguiendo a un caballo. En las imágenes vemos a una pequeña criatura moviéndose incluso dando la impresión que da saltos. Vemos cómo se acerca a un caballo y este es molestado por la entidad ya que vemos cómo se sobresalta. Al parecer en varias ocasiones esta criatura se acercaría a molestar a los caballos. En el campo y zonas rurales se han llegado a contar historias increíbles de duendes molestando a los caballos. ¡Ahí viene y vuelto! ¡Ahí viene y vuelto! Número 1. Erwin Sounder es un youtuber explorador de lugares increíbles donde asegura habitarían seres místicos como hadas, duendes o criaturas desconocidas para los humanos. En muchos de sus videos logra captar pequeños seres viviendo en estos bosques encantados. Una de sus grabaciones más recientes vemos el momento que usando una tienda de baño con un acompañante logra videograbar hasta dos pequeños seres que aparecen desplazándose por entre los árboles. En todos sus videos Erwin no logra tener un contacto con estos seres, simplemente los observa. En los comentarios de sus videos muchos hablan que estas criaturas serían duendes. ¿Tú qué opinas? Veamos el video. So if this isn't good. They've turned up at the worst time. I think it's if he shuffles back over here they'll see me. They're interested in him at the moment. When's that over? When's that over? When the foxes come? Do you mean at night? Over. Over. Owen. Over. Owen. Over. I'm hoping they'll just get bored with him eventually. I'm hoping they'll just get bored with him eventually. I have no idea what I'm supposed to be doing. I have no idea what I'm supposed to be doing. They're throwing. They're throwing things at the tent. I don't know why he's moving around like that. Wiggling around is going to make it worse. I haven't heard them before. I've been going through quite a long time so I might just go. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.